¿Qué tiene un toque Zelda? Madre mía. Tío, ¿sabes a qué nos está jugando? ¿A qué? Con Ryu, un colega nuestro. Al Green Hill. Coño, eh... Ryu no será el de... ¿Eh? El de... Sí, el de Sado. Ah, sí, sí, sé quién es. Vale, pues con él. Pues hemos estado jugando al Green Hill. Menuda puta fumada historia. Ay, su puta. No la recomiendo. Bueno, sí, o sea, sí. Sí, la recomiendo, pero... Qué puta fumada. Os fundió con la tontería del Green Hill, eh. Sí, porque... Es que al final es eso. O sea, para desconectar y tal, juegos así, tío. Eso y que me... Estoy en una prueba. ¿Qué? El Animal Shelter 2. Porque tengo el uno comprado. Ajá. Y para que abrieron el playtest. Me apunté y dije, pues si cuela, cuela. Y me lo dieron. Y fue como... A cuidar animales. Tengo una espada... Tengo una espada... Que hace Bricky Bricky. Pues... ¿Cuánto crees que te paren meterle un mod de dildos a ese juego? Pues en cuanto abran la posibilidad de hacer... mods. Que no sé si se puede ya. Que no te sorprendes. Luego también hemos probado Lethal Company. Que está bastante contenido y alocado. Ah, sí. A mí es que sabes lo que me pasa con el Lethal. Bueno, no... Como hacía tiempo que no hablábamos ni nada... Sabes? Pues claro, yo no tenía el típico grupo para jugar. Y yo... Es un juego que... Que yo me dije a mí mismo... O tengo un grupo entero para jugar... O... Le van a dar mierda ese juego. ¿Sabes? Es como el... Chale güey, sí. Pero... Pero hace cuanto que no hablamos. No, ya lo sé wey, no mames. Nos tomamos muy en serio lo de desconectar. Siempre nos pasa lo mismo, wey. Te has dado cuenta de que siempre pasa igual, ¿no? Sí, sí, siempre es un punto de... Bueno, es que necesito desconectar, ok. Oye, ¿seguís vivos? Sí, wey, ¿tú qué tal? Bien también, wey. Oye, si tengo chisme. Ah, pues yo también. ¿Hablamos? Venga, vamos. Literalmente nuestras conversaciones, cuando nos tomamos un tiempo, es literalmente... ¿Y qué tal la vida? Pues, tengo pareja. ¿Cómo? Sí, eso, eso no lo voy a... Ese día de verdad, no lo voy a superar. Oye, ¿qué tal todo? Y tú, tengo pareja, yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá, wey? Literal, en plan de profecisto. ¿Pero eso podía ser? Sí, literal, wey. A ver, de qué podía ser sí sabía, pero fue para saber. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? A la próxima que os toméis un descanso, cuando volvéis. Estoy casado, tengo tres hijos. Y una casa y... ¿Una casa ya pagada? Promocional de oficinista y por las noches de streamer. Sí, exacto. Ay, Dios mío. No, ya, pero... Aparte, agradezco... Que a veces hagamos lo de los descansos mentales, porque es lo que pasa. O sea, es cuando te das cuenta de... De qué colegas tienes, de qué colegas no. De... Con qué gente... Porque de verdad hay gente que... Yo les avisé previamente. Una cosa, una cosa. Antes de nada. Eh... O... Por si acaso... Vas a decir de más. Recuerda que... Que todavía... Que estoy aquí con esto. No, no, si no me voy a dar, no me imaginas. Vale, vale, vale. A la que yo he avisado, en plan... Oye... Me voy a tomar un descanso mental. Lo más probable es que te hable poco, o casi no hable, porque de verdad... Necesito desconectar todo lo que pueda. Si. Y mientras que, por ejemplo, tú, los imbéciles o tal... Puedo hablar con vosotros tranquilamente... Que sé que no tal... Eh... Esa gente o se ha enfadado conmigo... O me lo ha echado en cara y es como... A ver... Pero si luego te hablo... Si yo no te hablo... Es que... Ahí está el tema. Yo, por ejemplo... Yo nunca puedo echar en cara que alguien me deje de hablar... Porque yo soy el primero que desaparece. Yo soy el primero que... A lo mejor... Yo qué sé... Pongo el ejemplo con mi mejor amiga. Es... Es... De las personas que más confianza tengo en mi vida. La última conversación que tuve con ella... Fue... El 11 de enero. Claro, o sea... A mí el tema es ese, o sea... Y fue un sticker. Si el día de mañana... Tu hubieses venido y me hubieses dicho... Oye tía, necesito hablar, no sé qué... Porque... Necesito desahogarme... Yo te hubiese escuchado y hubiese hablado contigo... Y si yo tengo algo importante o algo tal... Eh... De lo que avisar... Coño, sabes que o bien aviso por el grupo... O bien... Eh... Eh... Te lo hubiese comentado... Pero el tema es... Si quiero desconectar... Voy a desconectar un poco de todo... Eh... Voy a calmarme... Y ya cuando me encuentre un poco mejor... Pues voy volviendo poco a poco... Pero si luego la gente encima se pone conmigo en plan... No, es que no me hablas... Y es como... ¿Y tú a mí? ¿Me has hablado? ¿Por qué no? Ya... O sea... No es para echarme en cara que no te he hablado... Pero tú tampoco me has hablado... A ver... Es que... Creo... Sin decir nombres... Creo que sé a quién te refieres... Porque... Por... Porque... Porque... Hay una persona... Que yo siempre... Que esto te lo comento en un momento... Que es muy... Pikmi... Hiper... Pikmi... Si... Es... Es... ¿No? O no es... O lo más probable... Vale... Lo más probable... Si... Esta conversación solamente la tuve con una persona... En plan... Con... Hablando de una persona... Así que... Tiene que ser por cojones... Pero... Si... No sé... En todos y cada uno de los ámbitos... Si... Entonces... Pues... O sea... Al final ha sido como tal... Y cuando me has hablado... Ha sido como... Venga va tio... Ya es hora... Venga... Se puede... Se puede... Se puede... Se puede salir del pozo... O sea... O sea... O sea... Yo es que... Cuando te vi el otro día en directo... Dije... Vale... Si... Si... Si ya está por aquí... Quiere decir que ya se ha tomado su descansito... Jajaja... Ya está vivo... Jajaja... Ya... Ya... Ya es hora... Y luego está Lloyd medio muerto por aquí de sueño... ¡Ey! Buen día... Puey eso eso... Esto que coño es... ¿Esto que coño es...? ¿Mi celio? ¡Mmm! 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 Es que de repente veo algo y digo... Parece micelio... Lo... Lo... Lo pillo y de repente... ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ah! 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 Cojo una piedra... Y brillo... ¡Ah! Pues nada eso... Nosotros vamos a comer... Y a ordenar un poco... Y cualquier cosa te vamos comentando por el grupo... ¿Te parece? Va... Sí, 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 sí... Yo que ya te digo... Hoy... Como... Como estoy solo... Me ha dado hambre a las doce y media... Y he dicho... Pues como ya... Estas loco... Y luego... Y luego me he dicho a mi mismo... Me apetece jugar... Voy a empezar directo hoy dos horas antes... Que... Que... Que hoy es viernes... Y... Hoy... Hoy se pasa el día entero... Eh... Junto a Bea... Así aprovecho y... Tengo... Todo libre... Pues... Sí... Pues luego... Parlamos entonces... Lobito... Venga... Chao chao... Chao chao, dude... Y... Buen provecho... Bé-chan... Gracias... Chao, chao Ay, cuánto bicho Vale Chao Vale Aquí dentro hay algo Sí, sí que lo hay No, no, no No, no, no Vale No, no, no Vale Sobrevivo a todo y muero por esa mierda, en serio Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!